Saludo y reverencio vuestros seres como conciencias de luz alineadas en este tiempo con un propósito sagrado en avance y expansión. Os encontráis en un camino valioso y vital para vuestro proceso. Y debéis comprender todo el proceso vibracional y energético. La energía se comporta de una manera alineada desde un nivel atómico. Todo en el universo es energía, es vibración. Todos y cada uno de los objetos de cada uno de los seres que existen en el universo poseen energía, poseen vibración. Y ese proceso vibracional os lleva a integrar un camino de armonía y de paz. O por el contrario, os lleva a integrar una densidad. La frecuencia vibracional que vosotros conectéis es la que os permite generar la creación de vuestro universo. Vuestro ser es quien determina cómo desea establecer una vivencia, una experiencia y un aprendizaje. Como energía de plan divino, antes de encarnar, vuestros seres eligen una serie de experiencias, aprendizajes necesarios para integrar determinadas cualidades, determinada sabiduría de acuerdo al plan y evolución de cada uno. Sin embargo, hay diferentes formas de aprender y de llegar al establecimiento de ese conocimiento. Cuando vuestros seres comprenden eso, entonces, también, lográis entender que es vuestra decisión la elección de cómo vais a vivir y a experimentar cada proceso en la existencia. Cada proceso vibracional es vital para la creación de mundos, universos, multiversos. y lo vais determinando en la medida en que generáis esa sincronía coherente entre vuestra energía de pensamiento, entre vuestra energía de emoción, entre vuestra energía a nivel de cuerpo físico, entre vuestra energía de acción. En la medida en que vosotros vibráis alto, lográis conectar las frecuencias más elevadas y esas frecuencias vibracionales elevadas os permiten manifestar y materializar en niveles muy coherentes y mágicos. Eso quiere decir cuando os sostenéis en una frecuencia vibracional elevada lográis materializar eso que deseáis. debéis tener presente debéis estar presente porque finalmente cuando vuestro ser se conecta con la presencia desde una frecuencia vibracional elevada es que logra resonar con los niveles más elevados de vibración y recordad vibrar a ese nivel implica y permite que la energía se establezca. Si vosotros os encontráis presente vibrando alto y ofrendáis un mensaje a través de vuestra mente y de vuestra emoción a cada una de vuestras células átomos en todos los niveles y en todos los cuerpos entonces hay una sincronicidad que hace que el universo pueda comprender vuestro mensaje y que toda la energía se disponga y confabule para vuestro mayor bien. Sostener una frecuencia vibracional alta es sencillo la clave de ese proceso está en evitar pérdidas energéticas que os permitan siempre evitar fugas eso quiere decir cuando vosotros os concentráis en amar cuando vosotros os concentráis en agradecer cuando vosotros os concentráis en sostener una certeza de luz frente a eso que deseáis vuestra frecuencia se eleva cuando vuestros seres concentran la atención en observar en juzgar lo que otro ser se encuentra realizando o cuando enfocáis la atención en señalar en culpar cuando enfocáis la atención en determinar que determinado ser se encuentra acertado o equivocado perdéis mucha energía cuando ofrendáis vuestro poder a otro ser permitiéndole que os desequilibre y que os conectéis con rabia ira odio rencor resentimiento entonces abrís una frecuencia portal de fuga y todas esas pérdidas de energía evitan impiden que vuestros seres se conecten en luz se conecten en frecuencias vibracionales superiores entonces entráis en un círculo vicioso en el que vuestros seres constantemente se ocupan por elevar y recuperar la energía sosteniendo entonces la energía en niveles estándar de supervivencia o sobrevivencia y estos niveles de sobrevivencia sólo os alcanzan para procesos de tercera y cuarta dimensión entonces se vuelve un proceso ineficiente en el que vuestros seres pueden desear y desear visionar reprogramar sin resultado y llegan estados de frustración y llegan estados en los que vuestros seres dejan de creer y lo que debéis comprender es que os encontráis en un proceso en el que perdiendo energía no lográis elevaros al nivel correspondiente para crear vuestro universo entonces la clave del proceso se encuentra en que vosotros meditéis constantemente diariamente enfoquéis vuestro pensamiento en frecuencias de luz pronunciéis palabras de poder en que os enfoquéis en vuestro proceso de tal manera que no miréis alrededor cuando vosotros comprendéis esa dinámica lográis elevar vuestra frecuencia vibracional en dimensiones superiores cuando llegáis a la décima dimensión y superior es cuando os volvéis más eficientes en vuestro proceso de creación en vuestro proceso de desarrollo como un ser espiritual viviendo una experiencia humana y en ese proceso entonces os volvéis eficientes os volvéis coherentes generáis procesos de introspección que os permiten reconoceros recordaros integrar comprender aprender avanzar y cuando llegáis a esos niveles de comprensión podéis crear una experiencia de vida donde el aprendizaje sea desde el amor cuando perdéis y perdéis energía vuestras mentes se nublan vuestras emociones se congestionan y esa misma congestión lo que genera es un proceso alineado con el caos entonces es cuando generáis aprendizajes desde el dolor desde la dificultad porque realmente no poseéis una claridad de lo que deseáis realmente porque la energía está nubada distorsionada naturalmente es necesario pasar por ese espacio de tiempo por esa forma de aprendizaje para luego desear y elegir aprender y trascender de manera fluida y armónica y que lo podáis reconocer recordar el ser humano aprende y comprende a través de opuestos el ser humano desde esa experiencia espiritual requiere comprender ambos opuestos para poder llegar al centro entonces se trata de eso de que avancéis de que comprendáis se trata de que en la medida en que vais conectando el amor la gratitud y la luz en esa misma medida integráis la paz en esa misma medida integráis la claridad y en este nivel de claridad lográis entender lográis reconocer lográis descifrar la manera como eficientemente podéis vivir en un espacio y un tiempo es menester entonces que os dispongáis en un proceso de entrenacierto en el cual sea posible para vosotros integrar esa presencia sea posible para vosotros integrar esa claridad sea posible para vosotros fortaleceros sea posible para vosotros desear una armonía y sea posible para vosotros adentraros en vuestros propios seres dejando a un lado la expectativa de lo que los seres a vuestro alrededor puedan realizar o desear es un proceso de luz es un proceso sagrado que os va a llevar a conectar la magia que os va a llevar a conectar el poder creador consciente y os va a llevar a conectar la conciencia en sí misma para iluminar cada espacio de vuestro ser es mi deseo y voluntad revelaros mi procedencia soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores corresponde a transmutar y transformar elevar todo aquello que se encuentra en frecuencias menores a la luz y al amor para ascenderlo y generar frecuencias vibracionales superiores a la luz y al amor mi misión corresponde a un proceso de alquimia para transformar siempre en luz todo cuanto es mi nombre en vuestro plano Sat Kiel dejo una vibración violeta a nivel de vuestros cuerpos físicos y campo áurico que os permite elevaros de tal manera que podáis ser eficientes y conectar esa alquimia para crear vuestros universos desde la magia desde el poder os ofrendo la presencia os ofrendo la introspección y genero un sello de activación y reactivación de vuestra energía liberándoos de agujeros a nivel de vuestro campo áurico y cuerpo físico que os permita concentrar vuestra energía a niveles superiores más allá de la décima dimensión ahora es menester retirar así debe ser más allá de la liger la acción es el 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 la el